¡Azúcar! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo están, Maggie? Bien, ¿y tú, mi amor? Bien, bien. Hoy vamos a hablar otra vez de Cuba. Quiero que hablemos de Cuba. ¿Otra vez? Otra vez, sí, que la audiencia se quedó con duda. La gente quiere saber qué pasa en Cuba, cómo es la vida, cómo es todo. Y en Cuba hay mucho sabor, mucha azúcar, como tú dices. ¿Puedo hacer la primera pregunta? Ajá. Allá en Cuba, ¿los baños son convencionales o son puras letrinas? ¡Ay, fefo! ¡Qué falta de respeto! Bueno, como en todos los lugares, en Cuba, la mayoría de los baños ya, a no ser en los lugares que son como los montes, los campos, los lugares alejados, que sí, me imagino que haya letrinas, pero en todas las casas hay tasas sanitarias, como aquí. Pero cuéntanos algo que para ti ha sido un shock cultural cuando llegaste y viste las cosas diferentes aquí. Mira, completamente diferente. Todo aquí es diferente. En Cuba, por ejemplo, tener un carro es un lujo. No todo el mundo tiene un carro. ¿Pero hay carros en Cuba? Hay carros viejos del 56 y carros modernos también, que es extraordinariamente extraño el precio de los carros. Porque, por ejemplo, un carro aquí, que yo, o sea, uno llega y compara enseguida los precios, un carro aquí que te cuesta 5 mil dólares del 2010, en Cuba te cuesta 55 mil dólares. Americanos igual. ¿Y por qué tan carros? Me imagino que sea por la escasez, porque te digo, no es común. Y son carros súper usados, que los usa el gobierno como para alquilarlo, los alquilan los turistas. ¿Y quién los usa? Los turistas, los extranjeros, los americanos. ¿Y el gobierno? ¿Qué significa eso? El gobierno. O sea, digamos que si yo quiero ir de un lugar a otro de Cuba, ¿cómo me desplazo? ¿En burro? No. 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 Bueno, si vas con dinero suficiente y rentas un carro, porque si vale bien caro el alquiler, sale como en... No, no, no. Dependiendo de la marca. De vida diaria. O sea, ¿tú cómo sales de tu casa para ir a un trabajo? En bus, o en burro no, pero en caballo, en coche, se le dice. ¿Sí sabe lo que es un coche? Claro, claro. No un coche que es carro. Un coche es lo que lo empujan dos caballos. Un caballo, ajá. Ah, sí, de esos todavía. Ajá, o bicitaxis. Espérame, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta ir en dólares de un lugar a otro en esos caballos? Desde a gratis, la madre tiene que dar a comer al caballo y al... No. Pero yo no sé mucho que un extranjero vaya. Ningún extranjero va a montarse en coche a no ser que sea un muerto de hambre. No, primero un cubano que haya pisado. No, mamá, mamá. A ver, a ver. Estar allá a Cuba y andar en coche. Pero esos caballos, muchas parejas lo hacen porque es algo romántico. Los toman en Nueva York que hay muchos. Ay, no, no lo hacen porque sea romántico, sino porque es una necesidad. No, en Nueva York hay carruajes donde tú te puedes subir con tu pareja y das una vuelta en un caballo. Sí, y para ustedes todo bonito, todo no sé qué, pero en Cuba con la calor y tú con aquel sol y con aquel caballo, el caballo se desboca de vez en cuando porque está sofocado. Horrible. O hay personas que viajan en bus, por supuesto. ¿Y ese coche cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un ride? Dependiendo de la distancia y por supuesto ahora con la inflación de precios que hay desde hasta 50 pesos por del, de una, de la parte lejana. ¿50 pesos que en dólar? Bueno, es que eso varía. ¿Qué pasa con el dólar? Por ejemplo, el dólar ahora mismo está a 120 pesos, que según que va a bajar porque salió la noticia que el gobierno va a venderle dólar a la población. ¿120 pesos por un dólar? Por un dólar. Que quizás, porque yo estaba conversando con Fefo. ¿Y en Colombia? Ajá, porque estábamos hablando detrás de cámara que en Colombia está a 4.500, me dijiste por ahí. Pero no es lo mismo porque un cubano cobra 2.500 pesos. Ese es el salario de un cubano, 2.500 pesos. ¿Mensual? Mensual. ¿Cuánto cobra un colombiano mensualmente? Bueno, yo como no sé mucho de matemáticas, pero por lo regular ganan entre 32.000 a 40.000 pesos diarios que equivale a 8 o 10 dólares. Esa es la diferencia que si calculas el valor del precio en dólar en Cuba y está así a 120 pesos, pero comparas el salario, por supuesto, ¿en cuánto te va a salir un dólar? Por ejemplo, el salario de mi mamá que cobra 2.500 pesos son cuánto, 25 dólares. Nada más. ¿Y cuánto cuesta una libra de pollo? Y una libra de pollo ahora mismo vale 250 pesos. ¿Y si quiero tener un ingreso extra tengo que trabajar en otro lado? ¿Puedo trabajar en otro lado o solo puedo tener un trabajo como ese? ¿Cómo te...? No. Como te decía la otra vez, el cubano vive del invento y los cubanos que me están viendo me van a dar la razón. El cubano vive del invento, ¿sabes? Si le quitan un poquito al gobierno con Roberto y esas cosas. ¿Le quita o le roba? Le pega a Roberto. Le roba. Le pega a Roberto. Le roban al gobierno porque imagínate, la gente tiene mucha necesidad. Bueno, pero regresando a los caballos de la... como la carreta. El coche se llama. Coche. El coche con caballos. Los caballos están flaquitos, flaquitos. Imagínate, hay uno que otro que está un poquito más gordito, pero te digo, los coches se sofocan, los caballos se sofocan y a veces se desbocan y todo y que no quieren caminar y le dan y le dan porque están cansados. Imagínate, si tú tienes un coche y tú vives de eso, tú tratas de explotar al animal, aunque te duela porque imagínate, de eso tú vives. Pues sí, claro. Pero ¿cómo explotar un animal, por favor? Y montan ocho personas en cada coche. ¿Cuánto? ¿De verdad? Sí, cuatro de este lado y cuatro de este. Y uno del lado del... O sea, el cochero adelante y tiene como un acentico y ahí se sienta otra persona. O sea, serían ocho detrás y diez personas. Bueno, ¿y a los caballos le ponen pamper o qué? ¿Con dos caballos? No, mira, le ponen un saco así abajo. ¿Cierto? No sé bien qué verdad, le ponen un saco abajo y si el caballo va haciendo sus necesidades, pues va soltando eso ahí. Sí, terrible. Y en bicicleta también la gente se mueve mucho, porque yo veo que la gente en bicicleta como que va a hacer ejercicio, no sé qué. No, en Cuba es el medio de transporte. O lo más común que son las motorinas eléctricas que no todo el mundo tiene para comprar. Son las motocicletas que son de corriente. ¿Cuándo? Las pueden cargar porque casi nunca hay corriente últimamente. ¿Sabes? Así es la vida en Cuba. ¿Cómo? ¿Que no hay corriente en Cuba? No hay luz, no hay electricidad. ¿Se les está acabando medio día o cómo nos dijiste la vez pasada? No, ellos te dicen, por ejemplo, cuando se va a ir la corriente parece que el chismoso del barrio sale y dice a las 8 se da la corriente y no llega hasta las 6 de la mañana como ayer. Como ayer. Sigue allá en Holguín donde yo vivía. Mi mamá me llamó y me dijo a las 8 se da la corriente llámame a las 7 para poder hablar contigo. O sea, ya tienen horario de... Le dicen. Cuando se la van a quitar le dicen. Y ahí se le llaman por hasta 12 horas. Es triste. ¿Y los cubanos visten así como visten acá también visten allá o son modas diferentes? No. Igualito. El cubano que llega aquí no cambia su pinta. Siempre. Tú reconoces a un cubano cuando lo ve y aunque no hable tú dices ese es cubano. Por la pinta. Porque así son. Siempre tú los quieres ver así lleno de prendas. Si tú quieres decir que tienes dinero pues como dice el dicho dime que eres millonario sin decírmelo. Andan llenos de oro con sus pantalones rispeados con los plovers llenos de brillo. Así es. La pinta no varía. Es la misma desde allá hasta acá. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo los identifican en Cuba? Porque aquí es fácil pero allá ¿cómo? ¿Cómo los identifican? ¿Tienen que tener mucho oro puestos o qué? Para saber que tienen dinero. Allá en Cuba no usan oro. Sí, sí, sí. Sí usan. Las mujeres se ponen y fíjate después cuando va ahí. Pero oro falso no es real. No, oro de verdad. ¿Y es tan barato el oro allá o qué? Debe haber un negocio que lo rente. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Mira, está el oro que es totalmente puro y está el oro que es comúnmente visto en Cuba que le dicen que es el oro número vendría siendo ocho porque lo ligan con las cajitas como de los relojes amarillos. Bueno, hay gente que se dedica a eso. Sale por las calles compro cualquier pedacito de oro y las cosas amarillas así para ellos ligarlos. Oh my God qué interesante. Bueno, ¿y el hombre cubano es tacaño o no? La verdad. Porque yo he visto los bares de Houston gastan muchísimo dinero. Como todo. Hay hombres que son muy tacaños y hay hombres que son muy espléndidos. Los colombianos son tacaños. El fefo es duro. Por eso lo dice él. Hay una cosa que es tacaño y otro que no tenga plata. No, no, no. Tú eres tacaño. Eres tacaño, fefo, hasta la última potencia. Pero bueno, lo que es interesante para mí y yo creo que debe ser para también la audiencia es que les expliques. O sea, la forma de hacer relaciones es diferente. ¿Relaciones sexuales? No, relaciones de todo tipo. De todo tipo en Cuba debe, o sea, el tipo de intercambios debe ser de todo tipo. Mira, la gente en Cuba es muy, como decirte, como confianza. Si alguien es tu amigo en realidad es tu amigo. Si alguien no es tu amigo y te odia se debe saber porque no hay mucho que cambiar. No, mira, la hipocresía como en todos los lugares, ¿sabes? En Cuba la gente... No, no, aquí en Houston no hay hipocresía. No. Como en todos los lugares. La gente es hipócrita, hay gente chismosa. Mira, ¿qué pasa? ¿Por qué te quedas mirando a Víctor? No, porque nosotros somos chismosos, nos pagan por eso. Imagínate cuando el señor Saladonio dijo chismoso, dijo, yo quiero una cubana ahí porque esa gente tiene la lengua montancha de bolas. Uy, pero sería que después conoció a nuestra otra compañera y se... No, ella me superó. No, ella te superó. Ella me superó. A ver, ¿qué les digo de Cuba? Mira, las personas de Cuba son muy confianzúas. O sea, nosotros no tenemos pena de nada. Nosotros pedimos a la cara, hablamos a la cara, te decimos todo así al directo. O sea, en vez de uno enamorar a las cubanas, las cubanas enamoran a los hombres. Si a nosotros, a mí, por ejemplo, como cubano, me gusta un hombre, yo voy directo, a mí no me importa. Como un hombre, yo no tengo por qué el hombre enamorarme. Si me gusta, yo voy directo al grano. ¿Y si es pobre el hombre? Así como Víctor. Ya de entrada no me va a gustar. Pero bueno, o sea, no es lo mismo la pobreza aquí que la pobreza en Cuba. No, en Cuba hay una pobreza terrible. O sea, ¿cuál es el pobre que tú le dices no? De plano. Así, un feco, ¿no? Bueno, pues es un hombre que no tenga nada que ofrecerme. O sea, para pobre ya estoy yo. ¿Entiendes? No me parece. No, no, no. Y en Cuba, a ver, ¿qué te digo? Si tú vas, tú llegas a cualquiera te ve y dice este llegó del extranjero, este es Yuma. Así le dicen. Este es Yuma. Yuma. Yuma dicen. Igual cuando vienen para acá dicen voy para la Yuma. Pues estoy en el Yuma. Vuelo a Yuma porque el olor a Yuma sí existe y los cubanos me van a dar la razón. ¿Qué es el olor a Yuma? El olor a Yuma. A ver, ¿qué te explico? Mira, en Cuba, aparte de la mucha calor que hace, no en toda la casa, de hecho, casi en ninguna hay clima, o sea, aire acondicionado, explí, como le digan. ¿Y el calorón? Con ventiladores. Esa es. Y cuando hay corriente, te repito. Y entonces, el aseo personal está escaso, los jabones, el gel del baño, los perfumes, todo eso está como un poquito más perdido y por supuesto, cuando tú llegas aquí sientes la diferencia porque aquí todo huele, hasta el suavizante que le echamos a la ropa te cambia, ¿sabes? Claro. Es completamente todo. O sea, ¿tú extrañas el olor a hombre, a sudor de hombre y eso o no? ¿Cómo yo voy a extrañar eso? Bueno, puede ser algo o sea, grajo. No, qué asco. No, es que estando en Cuba uno lo siente. Estando en Cuba viviendo allí no lo siente, tienes que llegar aquí y notar. Es lógico, porque todos hueven iguales, ¿no? No, pero hay olores que sí son penetrantes y gustan, o sea, a mí el olor femenino ciertos olores femeninos no me gustan. ¿Y el de los hombres? No, ahí sí no, porque huele medio feo. ¿Cuando le hueles a catarán? Cuando les huele la nuca no me gusta. ¿No? ¿A qué huele? A rancio. A rancio, a sucio. Ay, qué asco. O sea, no. Pero yo me imagino que allí en Cuba para ahorrar plata en el agua se van a aranar en los ríos, No, mira, si en Cuba ni en el río quedan, ya, a no ser que te metas para un monte, monte. O las playas, porque como Cuba está rodeado de mar y todo, o sea, ahí no, en vez de gastar agua en la casa mejor que usen el de los océanos. Bueno, sí, está rodeado de mar, pero no es como que te quedes cerca. También hay excusas de agua, ¿no? No, de agua no es así. Hay un buen de agua, ¿no? Sí, agua sí hay, gracias a Dios. Por lo menos eso no le falta. Gracias a Dios o la naturaleza? También, la naturaleza, que la creó Dios. ¿Sí? No, no toques el tema. O sea, pero, que no debían. Pero, o sea, el cambio cultural cuando los cubanos se mueven aquí a Estados Unidos es como de cero a cien, ¿no? Es muy, muy diferente absolutamente todo. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿qué es lo que sí extrañas de allá? Imagínate a mi familia. No, claro, yo tengo mi familia allá. Oh, sí, claro, sí, sí. Yo extraño todo, es que por mucha necesidad que haya, tu tierra es tu tierra, ¿sabes? Tú extrañas las playas que son muy bonitas. Ese cubanío. Ese es uno de sus, de lo que tienen, de su entretenimiento, ¿no? el ir a playas. Ajá. No todo el tiempo. Pero, por ejemplo, mira, aquí, que es la diferencia que yo veo, cuando tú, por ejemplo, tú estás, yo estoy ahora en la casa y no veo a ningún vecino, yo no sé quién vive al lado de mi casa, no lo sé, porque no lo he visto. Y, y la gente está ocupada en su vida, en su trabajo en Cuba, todo el mundo está en la calle, del tiempo, viendo qué inventa, qué se busca, qué se vende, qué se compra, ¿sabes? Ajá. Y entestan en el chisme y es... ¿Y asaltando? Ah, no, no hay tanto asalto, ni hay mucha violencia en Cuba. Raúl le pega duro. Sí, ahí es prohibido tener armas, allí, no es como aquí. Aquí yo veo un arma y créeme que pego el grito en el cielo porque le tengo pánico. ¿A qué? A las armas. Pánico le tengo. ¿Almas? Almas. Armas. Oh, armas. No, lo que pasa es que fue tan confundido porque los cubanos, a ver, Cuba está dividido en tres partes, oriente, centro y occidente. La gente de occidente y parte del centro hablan así, ¿por qué? A ver, ¿por qué? El carbón y esas, así, no pronuncian la R. Pero para donde yo vivo hablamos el español correctamente, pronunciamos la R a la perfección. O sea, no omitimos palabras. Y aquí, o sea... Bueno, ustedes otra vez están hablando de lo mismo de Cuba, ya corten eso, ya va, y otra vez llega tarde la señorita. ¿Dónde andamos vos? Yo, eh, traigan tu mandada, te manda a través de...